Hola, en este vídeo vamos a hacer el arreglo completo de una schnauzer, con el arrancado intenso de su capa, dando todas las explicaciones técnicas y consejos prácticos. Ella tiene la capa ya muy muy larga, ¿ves? Tiene como si dijésemos una sola capa, hace tiempo ya que no se le ha arrancado, entonces debajo apenas tiene una segunda capa que nos vaya a permitir un trabajo en el que vaya a quedar la piel cubierta, ¿vale? Por aquí se ve muy bien, mira, se ve que tiene un poquito más porque en el cuello sí que se le ha arrancado un poco más con más frecuencia y se ve debajo, ¿lo ves? La capita que tiene debajo de pelo duro, ahí sí que nos va a quedar un poquito mejor, pero por aquí vamos a tener que apañarlo, pero en realidad lo que vamos a hacer hoy es un arrancado intenso, o sea, le vamos a quitar prácticamente toda la capa, esta larga. Entonces ella es una perrita ya mayor, también se le ha ido arrancando el subpelo para evitar el trabajo ahora excesivo, entonces no tiene mucho subpelo debajo del pelo. Aún así, a medida que vayamos arrancando esta capa, aparecerá subpelo que le iremos quitando. Entonces el proceso que vamos a llevar a cabo ahora va a ser empezar por los pelos más largos, a medida que vayamos arrancando los pelos más largos, irá apareciendo un poquito de subpelo que iremos eliminando, e iremos así reduciendo la capa. Luego seguiremos arrancando los pelos un poquito menos largos, que irán apareciendo, y así hasta reducir la capa prácticamente a como si fuese una perrita de pelo corto. Ella está acostumbrada a que se le arranque tumbada, eso facilita mucho las cosas, porque eso lo que te ayuda es a que, en vez de que ella esté aguantando aquí mucho tiempo de pie, parte del arrancado lo vamos a poder hacer ella descansando. Entonces vamos a empezar por hacerle un lateral, ella tumbadita, luego primero, por ejemplo, le podemos hacer este lateral, ella estará tumbadita, y luego le haremos el otro lateral, y luego ya sí que vamos a dejar esta franja de aquí, la última, porque es en la que cuando estamos arrancando, nos sujetamos con la mano para tensar, que ahora lo vas a ir viendo. Entonces, esta parte de aquí la vamos a dejar para el final. Ok. ¿Vale? Entonces vamos a empezar, me da igual por este lado que por este, como vamos a tumbarla, igual vamos a hacer este lado para que ella, tú me puedas ayudar a aguantarle la cabeza. Ahí tumbadita. ¡Ay, qué bien! Y ahora sí, ella se relaja y a dormir. Y empezamos a arrancar. Para arrancar, como ella no tiene una capa muy muy densa, mira ahora qué bien se ve la capita de debajo, que es la que le vamos a dejar. Va a quedar bastante pobre de pelo, pero algo de pelo ahí tiene, que ya le van haciendo un nuevo pelo. Entonces vamos a ir con cuidadito para no dejarla desnuda del todo. Voy a utilizar una cuchillita de dientes no demasiado abiertos, porque no tiene una capa muy 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 densa. La tiene larga, pero no muy densa. Y también lo que voy a utilizar es un coat de 20 hojas para el subpelo. Entonces voy a ir combinando las dos cositas. Y dediles. Uno o dos. En principio vamos a empezar con uno. Normalmente cuando se arranca con los dedos es en las zonas así delicadas o tal y ya arrancas con mayor precisión con los dedos. Pero ahora, como hay que hacer un trabajo así intenso, lo hacemos con la cuchilla. Me pongo el dedín para que agarre mejor el pelo. ¿Y polvos y así? ¿Te pondrías a la capa? Ahora yo siento la textura del pelo, que es áspera. No la he bañado. Entonces está seco. Entonces el agarre es bueno. Como el agarre es bueno, no hace falta ponerle polvos. Pero hay veces que ocurre que el cliente lo ha bañado el día anterior o tal y el pelo está demasiado suave. Y cuando vas a arrancar te resbala. Entonces lo que haces ahí es coges polvos secantes o tiza y le das un poquito y la tiza lo que hace es la reseca el pelo. Puede ser así en barra. A mí me gusta la barra porque no mancha nada. Entonces ahora si tocas, mira, toca ahí y toca ahí. Qué diferencia, ¿eh? Sí. Entonces esto, claro, te facilita mucho el arrancado. Es muy cómodo por eso. Entonces ahora ya, pues es simplemente coger el pelo de la punta en mechones no gruesos. Con esta mano sujetamos. No, es simplemente para tensar la piel. Y se tira. Sin girar la muñeca ni nada. Simplemente es coger el mechón arriba y se tira. ¿Vale? Y esto al principio se va despacito para que ella se vaya habituando y luego ya bobo, 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 coges velocidad. El por dónde empezar, si por atrás, por adelante. Lo único a tener en cuenta, cada persona tiene ahí su sistema. Sí que conviene tener un sistema para no olvidarte de zonas, ¿no? Pero en realidad lo aconsejable es el empezar por las zonas que son menos sensibles para que se vaya habituando al toqueteo. Pero ya ves lo que sufre, que se está durmiendo. Entonces yo realmente suelo empezar de atrás y voy avanzando hacia adelante. Y la zona del cuello es la que más sensible es. Y esta zona de aquí la dejo para el final. ¿Y recomendarías coger un punto y focalizarnos en ese punto? O más bien ir haciendo, generar, ir viendo? Cuando se hace un arrancado intenso como el que hemos empezado a hacer ahora, es ir haciendo, no así, sino es ir haciendo y terminando más o menos e ir avanzando a medida que vas haciendo una zona. Cuando es un arrancado de mantenimiento en una capita que está cortita y que se va manteniendo con el rolling coat que se llama, que es los arrancados frecuentes, en el que se mantiene la capita corta, entonces no tenemos esta longitud de pelo, sino que es más corto. Ahí es ir, en realidad lo que se va haciendo es, en cada arrancado, ir arrancando los pelos más largos que están estropeando la forma. Cada arrancado es como un arreglo, como cuando en una escultura estás esculpiendo, que vas quitando para ir dando la forma. Y ahí sí que, no es que te concentres en un punto y quites, no, 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 ahí es, a ver, ¿dónde me sobra? Ves la forma y dices, de aquí le tengo que quitar, de aquí me ha crecido más el pelo, pues de aquí le tengo que quitar. Entonces, sí es importante ahí el quitar por todas partes, no solamente en una, pero la intensidad del arrancado dependerá de la forma que le quieras dejar. Aquí no, aquí como estamos arrancando prácticamente todo, lo estoy haciendo con cierto cuidado para no desnudarla, ¿vale? O sea que, mirad, hemos reducido aquí esa longitud, no, esto lo dejo para el final, pero esto de aquí, si te das cuenta, hemos reducido ahí un montón. Y ahora que hemos reducido la longitud, le pasamos el coat y con el coat eliminamos el subpelo. Veis cómo coge como un poquito de intensidad, se recupera el color porque hemos eliminado su pelo, que sobra, no tiene mucho, como hemos dicho antes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, cuando ya calculamos, seguimos arrancando pelos más cortitos, vamos reduciendo lo que es la longitud de la capa. Procuramos, vamos a procurar no dejarle calva en ningún sitio, no sé si lo vamos a conseguir, pero vamos a intentarlo. Porque no es bonito entregar un perro con calvas, el cliente no le es o no... ¿Pero le supondría algún problema al perro? No, 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 no. Siempre que luego se utilice una buena cosmética, que no haya riesgo a infección de la piel y que a la hora de hacer el arrancado se haga correctamente, vigilando que la piel esté siempre, siempre bien, no hay riesgo. Ahora, ¿qué ocurre si dejas a un perro desnudo? No pasa nada por una calvita en un sitio determinado, pero una desnudez total, lo que sí hay que tener mucho, mucho cuidado de cuando se haga. Y luego, o sea, el pelo es el mayor protector que el perro tiene. Entonces, el dejarle totalmente desnudo, pues en época de verano, por ejemplo, pues le puede quemar la piel. Entonces, a ver, no es saludable, no es conveniente hacer eso. A no ser que eso, que luego la perra la tengas cubierta, que esté protegida. Tienes que tomar muchas, muchas medidas, pero no conviene hacerlo. Yo, al menos, no soy partidaria de desnudar totalmente. Entonces, a veces ocurre que te encuentras con que cuando arrancas la capa larga, como no se ha arrancado nada, 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 pues a lo mejor en tres meses, en cuatro meses, cuando arrancas la capa larga no tienes este pelo que vemos aquí. No hay, o sea, está directamente la piel. Entonces, ahí lo que se hace es apaños, apañitos, de dejarle pelos un poco más largos y luego se le pasa a la máquina. Y se le hace, y esos pelos que cortas con la máquina ya se arrancarán después. Pues, no queda bonito, pero es una manera de hacerle el arrancado intenso sin dejarle la piel desnuda. En las zonas más sensibles, pues, tienes un poquito más de cuidado a la hora de coger la cantidad de pelo por tirón. El tirón ha de ser un tirón seco. No así con cuidado, sino coger la puntita y un tirón seco. Y ella enseguida te indica si le estás incomodando de cara a coger más o menos pelo. De lo que se trata es de conseguir, a ver, ella está acostumbrada, pero se trata de conseguir acostumbrarla y eso no es a base de hacerle, de incomodarle, sino a base de que ella ve que es como un masaje. Cuando ya ves, cuando parar y decir, uy, necesito quitar su pelo, cuando ves que la tiza lo dificulta, pero cuando ves que como que ya no hay pelo con brillo y con color, sino que es mucha zona lanosa, mucho pelo lanoso, entonces se le pasa el coat y así retiramos el subpelo. Al retirar el subpelo vemos como volvemos a ver el pelo. El subpelo, el coat nos ayuda a arrancarlo, pero también la cuchilla, en vez de pasarla, utilizarla arrancando, cogiendo y pellizcando y dando el tirón, arrastrándola, de esta manera, no tumbada totalmente, sino un pelín así. Y esto también nos saca la lanilla. Si estuviese levantada, estaría más inquieta, porque claro, para ella se va cansando, se va cansando de estar ahí sentada. Por eso el acostumbrarles a trabajar así es bueno. A ver, ella es una raza de tamaño pequeño, pero cuando te toca esto en un aire, pues te facilita muchísimo las cosas, el acostumbrarlo a hacerlo tumbado. Al estar relajado, ella está, la piel la tiene también relajada, entonces le incomoda menos, o sea, es como un círculo vicioso. Cuando un perro está en tensión, tiene la piel en tensión. Se trata de no cortar. Entonces, coges el mechoncito y tiras, ¿vale? Más rápido de lo que lo he hecho, lo he hecho despacito para que se viera, pero si haces que hay gente que tiene este mal hábito de hacer así, arrancas, pero también corres el riesgo a que corte. O sea, que la dirección a la hora de dar el tirón es así, sin hacerle el giro de muñeca. Cuando le molesta, vamos más poquito a poco, de tres pelitos en tres pelitos. Esto a veces incluso lo que hago es, me pongo así, en esa zona, y con los dedos, más, más despacito, para que no le incomode. Siempre cuando se arranca, hay que ir vigilando, al tiempo que vas arrancando, ir controlando que la piel esté sana, que no tenga heridas, que no tenga caspa, para que la piel esté en buen estado. A medida que vas avanzando aquí, hay que tener cuidado de no cogerle este pelo. Como esto se arregla a máquina, aquí no sale pelo duro, sino que sale es todo pelo suave. Entonces, el intentar arrancar este pelo le duele. Eso sí que le duele. A la hora de arrancar esta zona de aquí, tiene que ser con mucho cuidadito, de no llegar a la zona que se arregla a máquina, para no hacerle daño. A lo mejor aquí sobran, te quedan tres pelitos que no llegas, no pasa nada. Pues eso luego ya con la tijerita, o una vez hayas arreglado a máquina o a tijera esta zona, esos que te quedan, pues ya los repasas. Ten cuidado de no pellizcarle ahí, que encima de que esta parte es más sensible, si además le pegas el tirón a ese tipo de pelo, entonces sí que le haces daño. Y está claro que para conseguir que la perra se duerma, esto es porque nunca se le ha hecho daño. Entonces ella ya sabe, tiene la tranquilidad de que puede dormir, porque nunca le vamos a hacer daño. Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Al darle la vuelta ya veréis ahora qué diferencia. No hace falta ni que te levantes. ¡Ay! ¡Qué bien! A seguir durmiendo. Sí. Mira qué capa de pelo. Qué diferencia, ¿eh? Pues bueno, aquí vamos a repetir lo mismo. ¿Y cuándo te recomendarías comenzar a arrancar los cachorros así? Pues eso, mira, ahora comentábamos, esto, mira, no le duele nada, pero sin embargo el subpelo, o el pelo, si le intentase arrancar aquí el pelo suave, ahí sí que le duele. Entonces, cuando tiene mucha cantidad de subpelo, sí que hay que ir poquito a poco para que no le moleste. Claro, los cachorros, ¿qué ocurre? Que los cachorros no nacen con este pelo duro, sino que a medida de ir arrancando el pelo, le va saliendo, vas provocando que le salga el pelo duro. ¿Vale? O hay algunas razas que tienen más facilidad a que le salga el pelo duro. Pero claro, de cachorrito hay que ir poquito a poco, muy suavemente, con arrancados no intensos, como lo que le estamos haciendo ahora a esta perra, sino con poquito a poco, para irles habituando, por un lado, y para irles provocando que le vaya saliendo el pelo duro, sin dañarles la piel, y sin incomodarlos, para que el perro termine acostumbrándose a las sesiones de arrancados. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ir con el cachorrito es, venga, empezamos un poquito así generar, cuatro pelitos, por aquí, ta, 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 eso es irregular, para que se le vaya saliendo pelo, provocando que le salga el pelo duro por igual. Y cuando empezar, pues cuanto antes mejor, en realidad. Se suele empezar cuando ya empiezan a tirar los dientes, con el cambio de boca, es decir, tres meses, cuatro meses, pero se puede empezar antes. Lo que no conviene es demorarlo mucho, lo que no conviene es, si tienes un perro de raza de pelo duro, el esperar demasiado tiempo, a los seis, ocho meses, para llevarlo a la peluquería, no, llévalo cuanto antes, para que las primeras sesiones que sean más flojitas, sean en realidad para irlo acostumbrando, y para ir provocando la aparición del pelo duro. Si lo llevas a la pelu, ya cuando ya esté vacunadito, con todas las vacunas, con tres meses, tres meses y medio, mejor. Y si es un perro al que te vas a animar a hacerlo tú, pues puedes hacerlo hasta con dos mesecitos, poquito a poco, sesiones muy cortitas, de cinco minutitos, pero empezar a hacerlo. Y un perro ya mayor, que no se le ha arrancado nunca, ¿crees que, o sea, recomendarías comenzar a arrancar poco a poco, y estimular que se haga duro? Pues ahí depende, depende del tipo de pelo que tenga, obviamente no va a tener el pelo duro, porque no se le ha practicado, y con lo cual es un pelo, pero hay pelos que salen más fácilmente, y si al perro no le vas a hacer pasar un mal rato, o sea, que vas poco a poco, y ves que el pelo va saliendo, pues se puede intentar, pero no hay garantía de que le vaya a recuperar el pelo duro, a veces sí, pero a veces haces el esfuerzo, y en realidad ya el pelo se ha debilitado de tal manera, que ya no sale, en la mayoría de las veces, por todo cuando un pelo ya pasas máquina, cortas, lo cortas, lo cortas, ya se convierte todo en pelo así, y empezar en un perro ya mayor, digamos ya en un perro anciano ya, el intentar recuperar de un pelo así a esto, es imposible, es imposible, no merece la pena tampoco, ahora en un perro joven, que se le ha pasado una o dos veces la máquina, y venga vamos a intentarlo, se puede ver, y según como esté el pelo, y según empezando, utilizando mucho el coad, el coad ayuda a arrancar, sin darle tirón o tal, y le sale un montón, y le deslanas así, y a partir de ahí, le vas arrancando pelito, y vas viendo al mes siguiente, si, igual de dos meses, si empieza a aparecer el pelo duro, si empieza a aparecer el pelo duro, pues a continuar, con constancia en las sesiones, eso sí, no dejar que pasen otros tres meses, para volverle a hacer otra sesión, porque entonces nunca lo vas a, o sea, para el perro sí que es un suplicio. Cuidado. Pues ahora hemos hecho un lado, y el otro lado, y ahora lo que vamos es a ir arrancando, todo esto de aquí, normalmente como te sujetas así, yo suelo empezar de aquí atrás, e ir avanzando hacia arriba, y ya lo último, esa parte de ahí, vale. El perro es con cola, también la arrancarías así como estás haciendo, con el resto, ¿no? Sí, hay que arrancar también la cola, más trabajo. Ahora es cuando se ve la importancia, de tener pelo para poder, ¿ves? Yo necesito el pelo, para poder agarrar, si hubiese arrancado ya esto de aquí, ya no tendría, estaría con la piel ahí, que se me resbala la mano, entonces así tengo, que no se trata de estirarle, a la hora de esto, solamente subirle, no apretar, para no irritarle la piel, solamente tensar. También por eso, los pros tienen un límite, de aguantar en la mesa estas sesiones, entonces cuando no tienes experiencia, pues no te pongas como objetivo, el hacer un arrancado intenso, en una sesión, un día. Entonces, cuando, cuando no tienes experiencia, pues dices, oye, me lo puedes traer en dos sesiones, hoy vamos a hacer esto, mañana hacemos esto, otro, porque el perro, claro, más de, un arreglo completo, arrancado, baño, el arreglo de repaso, y del resto, tal, pues eso no puede superar las dos, entre dos, tres horas, más de eso, el perro ya, no aguanta. En la cabeza, siempre más cortito, ella no tiene mucho, porque se le ha arrancado, más a menudo la cabeza, pero, para la cabeza, suele ser más cómoda, esta chiquitina, ¿vale? Porque, es más precisa, y si aún, resbala un poquito, porque el pelo de la cabeza, es un poquito menos, tiene un poquito menos de textura, pues entonces, se le da un poquito de, de tiza. que bien con toda ayuda, con la piedra, hay las tres porosidades, la más finita, más finita, intermedia, que tiene la rugosidad intermedia, y la más gruesa, que es la más asperota, y es la que más agarre tiene, para hacer lo que es, arrancado intenso, la más práctica, es esta, ella, como ya le hemos dado, un arrancado, y le hemos arrancado, ya todos los pelos más largos, pues, ahora lo que vamos es, a, utilizar, la más finita, para lo que es el acabado, entonces, la piedra se utiliza, para limpiar, el poquito sub pelo, que queda ahí, debajo, o, para arrancar, los cuatro pelitos, que ahora, en esta ocasión, nos quedan aquí, del arrancado, intenso, que hemos dado, entonces, esta, de porosidad fina, 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 es la más práctica, para cuando está la capita, así, ya, prácticamente, muy poco, muy finita, o, para la cabecita, en la cabecita, que tiene el pelo tan cortito, es la más suave, y la que pule mejor el pelo, sobre todo, cuando queremos aquí, arrancar el, el entrecejo, y así nos vamos al cuello, que es una zona de pelo más largo, tal, es más práctica, con la de porosidad más gruesa, o la de intermedia, a mí me gusta esta, para lo que es el arrancado, así, y, para que sea menos agresiva, para el subpelo, pues pasamos esta, que es un poquito más suave, y esta, mira, ¿ves cómo le quita, el resto del subpelo, que le, que le queda ahí, que con la cuchilla, ya no salía, sin irritarle la piel, pero tampoco conviene, abusar de la cuchilla, porque aunque no se irrite, si le das, y le das, y le das, algo de caspita, le levanta, ¿vale? Ya la tenemos, ya le hemos hecho, el arrancado intenso, ¿vale? Entonces, no la hemos, no hemos hecho en detalle, los detalles, los vamos a dejar, para después del baño, por eso, pues pueden quedar, cuatro pelitos, por ahí largos, que luego, le puliremos, la remataremos, pero una vez, que esté bañada, que esté el pelo, ya, la piel bien saneada, bien limpita, e hidratada, y le colocaremos, las patas, todas bien, bañadas, secadas, de manera que esté, el pelo preparado, para lo que es, el arreglo de patas, y entonces, ya le daremos, el arreglo así, final, de lo que es la capa también, ¿vale? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es vamos a proceder, al baño. ¿Qué champús vas a usar, para el baño? Pues, en ella, hoy voy a utilizar, el champú especial, para pelo blanco, que es también nutritivo, es decir, que no le, no le da aspereza al pelo, ella tiene la piel perfectamente, con lo cual, no tenemos que utilizar, ningún champú especial, de, para pieles sensibles, con lo cual, me voy a centrar, en el acabado, de las patas, normalmente, o en arrancados, que no son intensos, como el que le he hecho hoy, utilizaría en la capa, el champú, de textura, el texturing, pero, esta vez, en realidad, ahí, que no queda ya, prácticamente pelo, no tiene sentido, con lo cual, le voy a bañar, enterita, con el champú, de blanco, ¿vale? para que las patas, queden, lo más blancas posibles, y, y bonitas, y, en las patas, como tiene el pelo, demasiado largo, para que no se venga abajo, para conseguir máximo volumen, que luego me ayude, en el arreglo, con la tijera, voy a utilizar, tras aclarar el champú, el acondicionador volumen. Pues ahora, ya vamos a empezar, a arreglar, ha quedado, después del baño, toda pomposita, y, la capa, como podemos ver, queda ahí, poquito pelo, pero, lo justito, para que le cubra, bien la piel, y que, podamos dejarla bonita, ¿vale? Entonces, ahora, para igualarla, como no podemos seguir, arrancando, porque si seguimos arrancando, le dejamos calvas, lo que voy a hacer, es darle un repasito, quitando con la máquina, con el recalce, dándole un repasito, simplemente, para cortar, las puntitas, un poquito más largas, e igualarle la capa, ¿vale? Pero, en realidad, no es que vayamos a hacerle, un arreglo a máquina, esos cuatro pelos, que cortemos ahora, con la máquina, con el recalce, ¿vale? Con el peine este, ya los arrancaremos más adelante, no pasa nada. entonces, ¡Suscríbete al canal! Voy sintiendo dónde está el bordecito Le peinas así con los dedos Y vas sintiendo dónde está el bordecito Para no pellizcarle nunca, nunca, nunca Que es lo delicado aquí Y cortarle el borde de la oreja Y eso sí que no Entonces ya yo estoy sintiendo con mi yema del dedo Estoy sintiendo dónde está el borde Y así no hay riesgo de cortarlo Quieta, quieta Y así no hay riesgo de cortarlo Y así no hay riesgo de cortarlo Y así no hay riesgo de cortarlo Gracias por ver el video.